¿Cómo ves esto, Cam, estos videos? ¿Cuál es tu reacción? Pues creo que fueron videos como muy reveladores, nos ayudan mucho a poder, pues sí, ¿no? Un poco describir lo que es Ochil Galvez, lo que ha sido a través de su trayectoria política. Este primer video que mostraba donde hice algo así como a la gente hay que enseñarle a ganarse el pan de cada día y necesitamos entonces no darles como las pensiones de manera vitalicia. Me parece un video que muestra la profunda ignorancia que tiene sobre las condiciones sociales que hay en nuestro país, ¿no? Y que no logra entender cómo los programas sociales que hoy tenemos, por ejemplo, para adultos mayores, que hoy tenemos para personas con discapacidad, son derechos, ¿no? O sea, no es una ayuda que esté dando el gobierno en lo que se sale de una etapa de... No, no, no. O sea, aquí se trata de poder dar una base mínima para que la gente a partir de eso pueda desarrollarse porque sabemos que existen muchas personas en este país pertenecientes a pueblos originarios, pertenecientes a grupos, por ejemplo, de adultos mayores, etcétera, que simplemente no tienen las condiciones para poder desarrollarse en una labor, poder mantenerse, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los pueblos originarios, pues son grupos indígenas que han sido discriminados durante muchísimo tiempo, ¿no? Que es difícil, ¿no? Que puedan tener acceso a trabajos con la misma facilidad, ¿no? Que lo tiene cualquier otra persona que vive en este país. Y en ese sentido, ahí recae la responsabilidad del Estado, ¿no? Poder generar a partir de estos programas un piso mínimo, ¿no? Que de las condiciones básicas para que podamos estar ejerciendo nuestros derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, ¿no? Que son mínimos básicos que yo creo que quien no logra entender eso, pues definitivamente podemos decir que no es de izquierda, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vemos a Xochitl Galvez haciendo estas declaraciones. Seguramente en aquel momento le erradicó políticamente a hacer esas declaraciones. Era seguramente cuando estaban oponiéndose a los programas sociales que impulsó Andrés Manuel López Obrador. Ella fue parte del equipo de Vicente Fox y compartió su visión cuando Vicente Fox se oponía, por ejemplo, a las pensiones para adultos mayores, ¿no? Cuando decían que esos programas sociales solamente significaban endeudar al Estado, ¿no? Y que además eran injustas para las personas que habían ahorrado su dinero de manera privada, ¿no? Entonces, este es el tipo de visiones que mucho más allá de una convicción, porque la verdad es que yo creo que con Xochitl Galvez como con Vicente Fox podemos decir que pues la verdad es que no tienen convicción, ¿no? Sino justo van de allá para acá según donde les convenga posicionarse para garantizar, pues poder buscar algún espacio más adelante. Ahora estamos viendo cómo Xochitl Galvez, bueno, debido a las terribles condiciones que tiene la oposición de desacreditación, ¿no? De que ya muchos de sus perfiles han estado quemados en casos de corrupción, etcétera, ¿no? No tienen ahora un perfil fuerte y entonces por eso buscan recurrir a alguien que pareciera externo, alguien con quien pueden justo jugar este personaje, pero que pues al final pues eso, ¿no? O sea, como bien lo decías, es simplemente un personaje que están utilizando y que van a tener controlado completamente desde atrás, como lo tuvieron en ese momento en el que estaba defendiendo el status quo, ¿no? El orden de las cosas que favorecía sobre todo a las personas que tradicionalmente más dinero y más beneficios han tenido, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado, la gran hipocresía que vimos en este video donde sale rodeándose de pues algunos de los personajes políticos de antaño, está Salomón Chertorivsky, por supuesto Vera Salinas ahí, pues te hace darte cuenta que si alguien no comparte la agenda de las comunidades de pueblos originarios es Xochitl Galvez, ¿no? Después de todo lo que hizo Salinas en contra de los pueblos indígenas organizados mientras fue presidente de la república, después de ver las grandes represiones que ejerció, pues cómo pueden sentarse en esos lugares, compartir pan, compartir vino con ellos, ¿no? Y luego decir que efectivamente defienden pues esas agendas. Ahí le decían a Ausdenruten, ¿no? Que le recordaban a este activista, entre comillas, panista, que pues igual ha basado su participación política en hacer escándalos de activismo, faltarle al respeto a la gente. Vemos ahí un lenguaje pues bastante soes, ¿no? Que pues es ese lenguaje finalmente de esos grupos de poder que en ese momento se sentían intocables, se sentían todos poderosos, sentían incluso a mí, me sorprendió ver un poco a Porfirio Muñoz Ledo sentado en esas mesas porque es ahí donde nos damos cuenta que realmente para ellos simplemente el espectáculo de ser oposición, el espectáculo de discutir es frente a las cámaras, ¿no? Pero cuando tienen que acordar, cuando tienen que hacer pactos, cuando tienen que sonreírse, ¿no? Ahí están en sus reuniones, ¿no? Platicando entre ellos cuáles son los beneficios para las élites, ¿no? Y bueno, pues esa es la hipocresía que veremos en las siguientes semanas. Creo que es importante también que prestemos atención. Realmente si es una mujer que representa a los pueblos originarios, vamos a ver a esos pueblos originarios apoyándola, ¿no? Pero la verdad es que no va a ser así. O sea, vamos a ver que quienes la van a salir a apoyar son clases sociales medias, medias altas, ¿no? Parte de estos grupos que se han desistido a perder sus privilegios, ¿no? De estos grupos que se han criticado desde las conferencias mañaneras por buscar ser aspiracionistas, por buscar pertenecer a un grupo y favorecer a un grupo socioeconómico que no lo son, esos son los que van a salir a respaldar a Xochitl Galvez, esos son los que van a buscar que pueda conseguir estas 150.000 firmas que les pide su partido político, o bueno, les pide su coalición para poder convertirse candidatas o candidatos. Pero yo estoy segura, ¿no?, que los pueblos originarios que tradicionalmente han luchado por sus agendas, que han luchado por sus derechos, que han luchado por tener beneficios mínimos, que tienen una deuda, ¿no?, el Estado tiene una deuda con ellos, esos no van a salir a apoyar a Xochitl Galvez, van a salir a apoyar a aquellos movimientos que les han logrado garantizar derechos, que les han logrado garantizar paz, que les han logrado garantizar justicia, como lo es, por ejemplo, los gobiernos de la Cuarta Transformación, que han tenido una agenda, pues, principalmente a favor de las personas menos privilegiadas. Entonces, pues yo la verdad creo que va a ser, ¿no?, nada más de discurso esta narrativa que tiene de pueblos originarios, pero no se va a traducir en ningún momento a un apoyo real de base, ¿no?, a un apoyo que realmente le vaya a dar votos, más allá de los grupos que se oponen hoy a la Cuarta Transformación, porque están defendiendo un privilegio suyo. Totalmente de acuerdo, y es que además, como ya lo veíamos en estas supuestas encuestas, donde quieren inflar a Xochitl Galvez, pues también son de las que han hecho en Twitter, pero se les olvidan que los bots no votan, ¿no? Entonces, yo creo que por más que estén ahora intentando encombrar este discurso, que estén intentando cooptar y utilizar a todos los medios de comunicación para vender la idea de que Xochitl es pueblo, la gente se da cuenta, y esto, pues no va a resultar en lo que ellos esperan, y no va a convenir a sus intereses como ellos tanto lo están anhelando. Gracias.